Hola queridos suscriptores, bienvenidos a otro video en loquendo, esta vez colaborando con Girmasterlock02, vamos a hablar del infernal sistema escolar pero antes de comenzar os explicaré dos cosas importantes, primero os explicaré porque resubí mi segundo video, MRNUB y Ruben Joyar me funaron por la parodia que he puesto al final, tienen razón, revela información personal, comentarios ofensivos y obscenos, por eso tuve que eliminar el video original y resubirlo con el audio del final eliminado y reemplazado con un audio sin la parodia serio, también cambia la voz de MRNUB a una que le queda mejor de su avatar, prefiero esta nueva versión honestamente, ya borre el video de mi galeria de fotos, ya que esto está solucionado, ahora la otra cosa que quiere decir es que ahora en mis videos, loquendo va a haber música de fondo para que el video no sea aburrido, tendrá que ser música de FNF y soundtrack de Fangame de FNAF porque no tiene copyright y no quiero mi canal borrado, bueno eso es todo, Gira empieza a hablar. Bueno gracias Santi por presentar el video, el sistema escolar es un sistema que todos los centros escolares deben seguir y normalmente este sistema es una mierda y vamos a explicar por qué, primero de todo tenemos los alumnos, los alumnos tienen una gran variedad de categorías, tenemos a los frikis, estos alumnos son muy estudiosos y les encantan las cosas frikis como los videojuegos, el manga. El anime o las películas, siempre sacan buenas notas y sufren bullying por los matones del centro educativo, tenemos a los matones, son alumnos que siempre suspenden y reprueban todo, son muy populares y tienen el peor carácter de todos, son muy cabrones, muy putos y son unas ratas, siempre se ligan a las chicas más sexics, siempre tienen perras a su lado y siempre molestan a los no populares y a los frikis, en el recreo los golpea y les hace de todo, hasta robarles el almuerzo, comérselo y aplastarlo en el suelo, tenemos a las putas, son chicas que se visten con muy poca ropa, shorts tan delgados que el culo se nota demasiado, ropa que se le noten mucho las tetas, mucha piel descubrierta, escote grande que también se le notan mucho las tetas y falda muy corta que se le ve su ropa. Interior, al parecer su objetivo es provocar a los chicos y seducirlos sin que se den cuenta, hacer que todos los chicos tengan una erección masiva que se le nota saliendo del pantalón, eso si, si le tocan el culo las tetas se hacen las víctimas cuando ellas los provocaron, las putas son populares y se ligan a los matones, también son cabronas al burlarse de las feas, por último tenemos a los gigachats o los gods o los super mega pros, estos alumnos son mayoritariamente chicos pero también hay chicas super mega pros, no son populares, normalmente son frikis, sitposter somemers, normalmente tienen dos amigos de verdad y dos amigos normales, exacto, somos yo, Santi y Rup, hay más tipos de alumnos pero los más destacables son estos, si tienen otros tipos de alumnos, escriban en los comentarios, ya terminé con mi parte te toca Santi. Gracias Gil por hablar de los alumnos, ahora hablaremos de los profesores, estas personas son las encargadas de enseñar a los alumnos sobre las materias pero también son las encargadas de putearnos toda la semana, tenemos varios tipos de profesores, primero tenemos los profesores rata, nos dejan 628.372 filas de tareas para mañana, explican como la mierda, te sanciona por cualquier coño que hagas, incluso te sanciona por respirar o sacar punta al lápiz, hace los exámenes de 91.37 preguntas y nos deja un minuto para acabarle, nos deja salir al recreo 10 minutos después o nos deja salir a casa 20 minutos después, a nadie le gusta estos profesores porque necesitamos que sea justo para nosotros y que las clases sean más divertidas, ahora tenemos a los profesores que ayudan y escuchan a las mujeres, a los hombres nos dice vete a la mierda puto pero las mujeres les dice que necesitas mi reina, son unos simps, ahora tenemos a los profesores que si le damos dinero nos sube las calificaciones, de estos no vale la pena hablar de ellos porque son unos hijos de puta, y también porque no hay nada más que explicar, ya te lo dije nos sube las calificaciones si le damos dinero, ahora tenemos a los profesores pervertidos, siempre les sube la nota a las putas si se desnudan en su cara o si las deja vio, censurado por Santi para que Youtube no lo fune, bueno ya saben a que me refiero lo bueno es que esos profesores terminan siendo arrestados por abuso sexual a menores, por último pero no menos importante tenemos a los profesores buena onda, nos suben siempre las notas, nos tratan bien, no, deja tarea, nos da regalos y son muy buenardos, bueno eso es todo, te toca gir. Gracias Santi por hablar de los profesores, ahora hablaremos de los recreos y otras cosas, los recreos es la parte favorita de los alumnos, ya que podrás descansar, jugar o hablar con tus panas, comer tu comida y beber tu bebida que te trajiste de casa o con el dinero de tu mesada, comprar snacks o refrescos de la cafetería, pero también es la comida principal de los matones, en el recreo salen a molestar a los demás, hay profesores guardias por todos lados y la mayoría no hacen su trabajo y hablan con sus compañeros tomando café, no hay suficientes papeleras para mantener el recreo limpio, tienes que caminar como 2 metros para encontrar una, por esa razón los alumnos tiran basura, deberían poner papeleras por doquier para evitar eso, lo último que hablaremos son cosas especiales que pasan. En ciertos países, en Gringolandia, digo los Estados Unidos de América, pasan mucho los tiroteos escolares, esto es un problema muy serio en nuestro mundo actual y Girmaster Lock 02 lo va a explicar, en Gringolandia las armas están muy desprotegidas, aunque para comprar una necesitas hacer ciertos métodos, eso no es la cuestión, los tiroteos escolares son provocados por un alumno con un arma, de. ¿Dónde saca el arma? Muy fácil, todos los gringos tienen un arma en casa, incluso los padres, el tiroteador es bulleado en el centro educativo gringo, de tanto acoso, el atacador se harta de la situación y va a su casa y se roba el arma con la munición de su papa, esto también está influenciado por un problema mental muy grave, va al centro educativo y empieza a matar a balazos a sus matones y las personas que lo dejaron de lado, el cual acaba arrestado por la policía, lo más triste de esto es que se llevan las vidas de personas muy queridas, Jaime es un ejemplo del tiroteo escolar de Florida, ella era una chica freshman en el instituto era muy simpática y tenía sueños que alcanzar y fue asesinada por el atacador, su cadáver está filtrado por todo el internet actualmente, lo encontrarás censurado mayoritariamente pero lo podrás encontrar sin censura, esto solo pasa en Gringolandia por culpa de la protección nula de las armas que son objetos que no deberían existir, se crearon para la guerra y no deberían haber sido creadas jamás. Santi y yo deseamos que las víctimas que murieron en todos los tiroteos escolares tengan un buen descanso en el cielo con Diosito y Jesús, os queremos y que descansen en paz, Santi termina el video antes de que me ponga a llorar. Increíble explicación Gir, estoy orgulloso de ti, eso es todo gente, se acabó el video, sé que este video va a provocar demasiadas polémicas y controversias, ya que el sistema escolar es algo polémico y controversial, espero que no haya toxicidad en los comentarios, este video fue abandonado desde hace meses y el 17 de agosto estará este video publicado, conseguí mucha música sin copyright para. Los videos, los directos por ahora estarán ausentes porque estoy en otro país y no me traje la Playstation 4, gracias por ver el video, suscríbete y dale a like, comenta que te pareció sin toxicidad y compártelo para que tenga más visitas, adiós, coman sano y que las personas que murieron en los tiroteos escolares descansen en paz. Gracias por ver el video, suscríbete y dale a like, comenta y compártelo para que tenga más